¿Qué tal? Vamos allá con el vídeo tutorial número 18 del curso, en el que seguimos viendo el lenguaje de scripts que incluye SecondLive. Lo dejamos en el anterior vídeo tutorial, cuando íbamos a empezar a hablar de las variables. Vamos a dedicar este vídeo tutorial a ver las variables, las funciones y ya empezar con ejemplos prácticos de creación de scripts. La función que cumplen las variables dentro de los lenguajes de programación es la de proveer un medio para poder almacenar, contener información que se va a utilizar a lo largo del programa, del script en este caso. Cada variable va a tener siempre un nombre, va a tener un tipo y va a tener un valor. El tipo puede ser de los siete tipos de datos que vimos en el anterior vídeo tutorial y que ahí vemos repetidos. El nombre, que es el que nos va a permitir referenciar esa variable a lo largo de nuestro script, debe ser, debemos intentar que haga referencia a aquello que va a contener. Por ejemplo, si va a contener nombres de personas, pues a la variable, por supuesto, le llamamos nombre. Hay que intentar utilizar los nombres más significativos posibles, ya que posteriormente puede ser muy útil. Y el valor que es aquello que va a contener y que, desde luego, a lo largo del script puede cambiar, por eso se llaman variables. No va a cambiar el tipo ni va a cambiar el nombre, pero sí puede cambiar el valor. Ya veremos cómo también se puede cambiar el tipo, el contenido de una variable, aunque en eso, dependiendo, no siempre funciona. Respecto a las normas que tienen que cumplir, los nombres de las variables en el LSL, el Linden Scripted Language, tienen que empezar siempre por una letra, que puede ser mayúscula o minúscula, pero tiene que ser una letra. Y, posteriormente, puede tener hasta 254 caracteres, que incluyen letras, incluyen números, dígitos, y también se puede usar el carácter subrayado dentro de su nombre. Estamos ante un lenguaje que es Case Sensitive, diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, podemos tener una variable llamada X minúscula y otra X mayúscula, y son dos variables totalmente distintas. Eso quiere decir que si creamos una variable X minúscula y después la llamamos como X mayúscula, pues no responderá. Vamos a ver algún ejemplo sencillo, concreto, pero para empezar, decir que cada variable tenemos que declararla antes de utilizarla. Cuando la declaramos, vamos a indicar el tipo de variable y el nombre de la variable. Y también, opcionalmente, podemos ya darle un valor de entrada, un valor inicial, aunque eso no es obligatorio. Vamos desde el inventario a crear un nuevo script. Recuerda que podemos hacerlo abriéndolo y pulsando aquí crear nuevo script, pero puede ser también mejor tener una carpeta específica que podemos encontrar de modo sencillo poniendo el nombre y pulsando encima de esa carpeta, botón derecho, nuevo script, con lo cual, como vemos, también se crea. Y vamos ahora a darle un nombre, ejemplo variable. Y lo abrimos con doble clic en el que aparece, como ya sabes, el contenido por defecto. De momento no vamos a crear ningún script, simplemente vamos a ver un ejemplo de cómo declarar una variable. En el modo más sencillo, de las variables más sencillas, pues, como decíamos, primero tenemos que indicar el tipo de dato que va a contener, por ejemplo, un íntegro, y a continuación el nombre. Vamos a llamarle, por ejemplo, solo A. Y terminaríamos, es una declaración, con un punto y coma. Y con esto tendríamos declarado una variable de nombre A y que va a contener, como tipo de datos, íntegro. Como decíamos, además de declarar una variable, podemos al mismo tiempo darle un valor. Podría ser íntegro B, por ejemplo. Y ahora, poniendo igual, le podemos dar ya un valor de entrada, 10. Con lo cual, como antes, creamos una variable de nombre B, de tipo íntegro, y que ya contiene un valor que es 10. Ese valor, después, a lo largo del script, se puede cambiar en distintas ocasiones. El proceso sería exactamente el mismo para los otros tipos de datos. Aquí puedes ver ejemplos con float, con string, con vector, en fin, con los siete tipos de datos que dijimos. Tanto la declaración como la declaración, incluyendo ya un valor. Hemos visto ya en el anterior videotutorial lo que son los estados, lo que son los eventos. Y el otro tercer elemento clave en los scripts son las funciones. En este lenguaje, que muchos lo denominan lenguaje orientado a eventos, porque realmente todo ocurre cuando tiene lugar algún tipo de acción, cuando pasa algo. Vamos, antes de empezar a crear scripts, a hablar un poco de las funciones. Y empezamos hablando de las funciones predefinidas. Se pueden llamar así, son en inglés las que denominan built-in, que son las funciones ya creadas por el propio lenguaje de programación. Y que, por lo tanto, simplemente vamos a tener que llamarlas, no crearlas. LSL incluye muchas de estas funciones predefinidas y todas ellas empiezan siempre con las letras LL. Esto que aparece aquí es LL, no son números, no es un 11. Y hace referencia a Linden Labs o Linden Language. Y son justo estas funciones predefinidas. Todas estas funciones pueden aceptar una lista de parámetros, valores, argumentos que les tendremos que pasar. Y pueden también devolvernos un valor. Aquí ahora lo veremos, también vemos la sintasis de una función. De modo más preciso de la llamada una función. Porque esta función que aquí vemos, LLToLower, no la creamos nosotros. Es una de estas funciones predefinidas. Y por tanto nosotros lo único que tenemos que hacer es llamarla. Aquí como vemos, lo que hacemos es crear un string, al que le llamamos minúsculas de nombre. Y dentro de él vamos a almacenar el resultado de llamar a la función LLToLower, a la que le pasamos este otro string que creamos aquí arriba. Hola, buenos días. Ya veremos ahora, lo vamos a crear en este caso, como lo que hace esta función es devolver un saludo, pero todo con minúsculas, porque es lo que hace la función LLToLower. Convierte todas las letras en minúsculas. Vamos entonces a crear un nuevo script, al que vamos a llamar por ejemplo, pues así, ejemplo función. Y aquí tenemos de nuevo el valor por defecto. Vamos a utilizar como evento un Touch Start, que por lo tanto significa cuando se le toque al print que tenga este script. Así que vamos a quitar el State Entry. Y lo que va a hacer es que cuando pulsemos devolverá el nombre del avatar que pulse, pues primero su nombre, tal como se escribe, y posteriormente su nombre todo en minúsculas, usando esa función que decíamos antes, LLToLower. Pero también necesitamos otra función, también predefinida, que deteste el nombre del avatar. Para empezar en el evento, tenemos que indicar, va a recibir como argumento un entero, al que vamos a llamar por ejemplo, n, y que en este caso será el número identificador, que va a identificar al avatar que toque en el objeto. Y ahora para empezar vamos a crear dos variables. Una variable en la que vamos a almacenar, para eso decíamos que van a las variables, el nombre del avatar que toque al objeto, por lo tanto será una variable de tipo string, y otra variable donde guardaremos el resultado de aplicar a ese nombre, la función LLToLower, que cambia todas las letras a minúsculas. Así que empezamos por crear la primera variable, en la que vamos a guardar el nombre del avatar. Y para tener el nombre del avatar, tenemos que usar una nueva función predefinida, que se llama LLDetectName. Aquí lo tenemos, y como valor, como vemos, le pasamos cero, porque el modo en el que va a contar, recuerda que en programación casi siempre se empieza a contar desde cero, no desde uno. Y en cada caso, el script lo que va a determinar es que el avatar que en ese momento esté tocando, es el que tiene el valor de cero. Es como si fuera una cola de gente, y el que llega justo para que lo atiendan, siempre es el que está de primero en la fila, y por lo tanto tiene el número uno, el value uno. Lo que pasa es que recuerda que en programación el uno es el cero. Así que con esto le indicamos que deteste el nombre del avatar que sea, que en ese momento acaba de tocar el último que tocó el print, que contenga el script. Vemos aquí también un buen ejemplo de la importancia de los colores en el código. Recuerda que las funciones, cuando escribimos una función, aparecen en color rojo. Aquí en este caso es porque es DetectedName. Observa como cuando cambiamos a DetectedName, inmediatamente aparece en color rojo, este color que es en el que tiene que aparecer. Recuerda también para eso, cuando tengas dudas, es que desde aquí podemos acceder a todas las funciones con su sintaxis correcta, y que podemos aplicar simplemente pulsando y nos aparecería. Ahora vamos a crear la otra variable, también de tipo string. Vamos a llamarle por ejemplo así, minúscula, y como decíamos vamos a usar otra función que es la ll2lower. Y como argumento tenemos que pasarle esta variable, el string que será el nombre que antes se haya detectado con esta otra función. Creo que está claro. De este modo tendremos almacenado en una variable de nombre minúsculas, el nombre del avatar, pero convertido en minúsculas por la función ll2lower. Pues con esto ahora tenemos ya almacenado en dos variables el contenido que queremos que se muestre, pero claro, ahora tenemos que hacer que se muestre. Y para ello vamos a utilizar otra función, que es la función predefinida, que es la función ll6, que justo lo que indica es que se muestre un texto en pantalla. Función que va a recibir dos parámetros, cuenta con dos parámetros, va a recibir dos argumentos. Uno primero que es un entero, y que va a indicar el canal del chat en el que queremos que se haga. El cero por defecto es el canal público, pero podríamos hacerlo también privado indicando otro número. Y el segundo que es donde vamos a utilizar un string más la variable para que aparezca el texto. Esto que acabo de decir ahora, pues para una función predefinida sencilla como es el ll6, seguro que rápidamente lo sabrás, pero no tiene sentido, y eso no es saber programar, ya lo tengo comentado en otro curso, el recordar de memoria todas las funciones, los parámetros que hay que incluirles, etc. Recuerda que lo fundamental cuando hay que hacer trabajos especializados es desenvolver habilidades. Por lo tanto, cuando tienes que encontrar algo, saber rápidamente cómo encontrarlo. Y en este caso, para entender la sintaxis y cuáles son los requerimientos de una función, contamos con los wikis, los dos wikis que ya hablamos, de LSL, a los que puedes acudir y rápidamente ver una función, qué parámetros incluye, y qué requisitos necesita. Y si nos devuelve, qué es lo que nos va a devolver también. Así que si pulsamos sobre funciones, aquí ya nos aparecería un ejemplo de LL6, pero si no aquí, por ejemplo, las tenemos por orden alfabético, como vemos, aquí tenemos LL6, y aquí ahora, como vemos, nos indica, como parámetros, un entero que va a indicar el canal, como decíamos, del chat en el que se va a poner, y otro, un string, que va a ser un texto, que es lo que se va a mostrar en ese canal. Aquí, como vemos, tenemos algún ejemplo, información, y esto, con todas las funciones predefinidas, rápidamente puedes acceder a las características y lo que se necesita para cualquiera de las funciones. Así que, ahora que ya sabemos los requerimientos de esta función, podemos escribirla, y en esta primera parte, como vemos, el nombre, y entre paréntesis, el primero de los argumentos, que es el canal. Por lo tanto, será en el canal público, y lo podrá ver todo el mundo. Y ahora, después de la coma, el texto, que en este caso, va a ser un string, en el que podemos poner, por ejemplo, tu nombre original es, y después de eso, tendremos que añadir el operador más, y la variable donde tenemos el nombre, que recuerda que es appNombre, es donde lo tenemos guardado. Aquí lo vemos, primero el string, tu nombre original es, recuerda dejar un espacio, porque si no, el nombre nos aparecería pegado a es, como ya sabes rectamente, el string tiene que ir entre comillas, el operador más, de concatenación, para unirlo, y posteriormente, la variable appNombre, con lo cual, nos devolverá, lo que esta función, el ldetectName, haya detectado, que es el nombre del avatar, que haya tocado, en el print. Usamos por segunda vez, la función, ll6, para recuperar el nombre, minúsculas, con la variable, en este caso, minúsculas, donde tenemos guardado, el resultado, de aplicar la función, ll2Lower. Aquí lo vemos, de nuevo, en el chat, en el canal 0, tu nombre, minúsculas, es, más, minúsculas, que es esta variable. Pues, creo que, con esto, vamos ahora, al guardarlo, recuerda que va, a depurar el código, pulsamos en save, y, en este caso, lo ha guardado, de forma, correcta, por tanto, ya podemos utilizarlo. Así que, ahora tenemos, un script, de nombre, ejemplo, función, y como ya dijimos, también, en muchas ocasiones, los scripts, tenemos que utilizarlos, siempre dentro de prints. Así que, vamos a crear un print, y añadirle el script. Creamos un print cualquiera, y aquí tenemos, podría hacerse ya, también directamente, pero mejor recuerda, que tiene que ser, dentro de, la pestaña content, arrastramos, y lo soltamos, y aquí tenemos ya, este script, que acabamos de crear, ahora, si pulsamos, sobre el print, observa, como aquí aparece, vamos a abrir local chat, para que no, te lo aparezca, y aquí tenemos, tu nombre original, Aukas Castle, tu nombre en minúsculas, es, como vemos, el mismo nombre, en minúsculas. Si cualquier otro avatar, pulsa, aparecería exactamente lo mismo, con su nombre, así que, nuestro primer script, pero nosotros también podemos definir, nuestras propias funciones, que de modo bastante lógico, se llaman funciones, definidas por el usuario, la definición, la definición, de estas funciones, va a ser, fuera de cualquiera, de los estados, porque vamos a poder, nos va a permitir, posteriormente, usarla, dentro de un script, en todos los estados, que existan, en ese script, ¿cuándo es útil, crear este tipo de funciones? Pues, especialmente, cuando, tenemos que llevar a cabo, determinadas tareas, varias veces, dentro de un mismo script, así que, en ese caso, lo mejor es crear, una función, y posteriormente, llamarla, cuando lo necesitemos. Ventajas, pues, para empezar, si tenemos que cambiar, lo que hace, teniendo una función, simplemente cambiando la función, ya lo cambiamos, en todos los sitios, donde la llamemos, si no fuera así, tendríamos que ir cambiando, punto por punto, los sitios, donde usáramos, esos trozos de código, además, también, reduce el tamaño, y también el peso, del propio script. Así que, como decíamos, creamos la función, definimos la función, de modo más preciso, fuera de cualquier estado. En este caso, vamos a crear una función, que va a devolver un saludo, y que, por lo tanto, va a tomar, como parámetro, un string, y nos va a devolver, también, un string. Así sería el modo, de escribir, la función, la palabra clave, string, el nombre, que le damos, a la función, y, posteriormente, los parámetros, que en este caso, como decíamos, va a ser un nuevo, un nuevo string, que será, el nombre. Y ahora, entre llaves, el contenido. Ahora, esta función, lo que va a hacer, para empezar, es tomar, el valor, que se le pase, como parámetro, el nombre, que ya veremos, como después, lo recuperamos, mediante el uso, de una función predefinida, y lo convertimos, a minúsculas, con el mismo sistema, que hicimos antes, con la función, ll to lower. Así que, esta es la primera parte. Y, en segundo lugar, vamos a almacenar, en un nuevo, string, un saludo, que dirá, por ejemplo, hola, más, el valor, que tengamos aquí, en minúsculas. Si le llamamos, por ejemplo, el string, saludo, lo hacemos igual a, hola, más, minúsculas, que será, por tanto, lo que esté almacenado, en esta otra variable. Y, por último, como decíamos, esta función, va a devolver, un string, por lo tanto, vamos a hacer, un return, y el string, que nos va a devolver, es el que esté guardado, en la variable, saludo. Por lo tanto, la última parte de la función, saludo, como ahí vemos. Veamos ahora, entonces, cómo aplicar, la función, en distintas partes, del código. Vamos a, poner el estado, por defecto, que recuerda, que es siempre, obligatorio, y vamos a poner, para empezar, un evento, touch start, cuando se toque, al print, que contenga, el script. Sería una estructura, como la que, aquí podemos ver. Para empezar, ahora, en este estado, touch start, cuando se pulse, lo primero, igual que hicimos, en el anterior script, vamos a, recuperar, el nombre del avatar, que haya tocado, el print. Para ello, usamos la función, ll, detested name, como ya hicimos, como ya decía, en el anterior script. De este modo, tenemos un string, de nombre, av, nombre, el nombre del avatar, que haya tocado, el, el, y ahora lo que hacemos, es usar, la función, la función, saludar, a la que tenemos, que pasarle, como, parámetro, el argumento, va a ser, justo, el que tengamos, guardada, en la variable, app, nombre. Por lo tanto, usando el EDSI, y el cero, para que lo haga en el canal público, y saludar, app, nombre. Por lo tanto, se le aplicará, este saludo, hola, al nombre del avatar, que haya pulsado. ¿Por qué es útil, hacerlo de este modo, con una función? Porque puede que, en otras partes del script, queramos utilizar, exactamente lo mismo, pues, en lugar de tener que volver a escribir, todo el código, simplemente, llamamos a la función. Veamos como, podemos hacerlo, por ejemplo, con un evento, colisión start, que, como ya sabes también, es cuando se, tropieza, cuando se toca, pero no con el puntero, sino el propio avatar, cuando toca un print. Aquí lo vemos, lo situamos, desde luego, dentro del estado, de default, que va a ser el único estado que tenga, este script. Y aquí lo vemos, colisión start, íntegar, pero después el contenido es exactamente el mismo, al usar la función, pero esto pasará, cuando se toque con el puntero, y esto cuando le toque el avatar, cuando el avatar entre en contacto con el print. Vamos a compilar, en el script, lo guardamos, parece que no tiene ningún error, compilado de forma correcta, y ahora vamos a aplicárselo a un print. Aquí tengo ya creado un print, vamos a content, y el que acabamos de crear ahora es este, ejemplo de función definida por el usuario B, y ahora vamos a aplicárselo a un print. Y ahora vamos a aplicárselo a un print. Cursamos y observa cómo aparece el saludo, porque se ejecuta la función saludar. Pero del mismo modo, si movemos el avatar y le toca, observa cómo al tocarle, pasa exactamente lo mismo, y también se ejecuta la función saludar, y aparece también el saludo, en los dos casos. Una de las cosas fundamentales al trabajar con código es conocer de forma muy precisa la sintaxis, la estructura, las distintas partes que forman ese código de programación, lo que nos va a permitir que en un determinado momento entendamos, sepamos leer rápidamente lo que tenemos delante, y modificarlo, llevar a cabo cambios. Por ejemplo, aquí como vemos, tenemos que estar utilizando en cada uno de ellos, el string, en el que vamos a guardar el nombre del usuario que le toca, y después, también, la función llc, que es donde llamamos la función definida por nosotros, saludar. Pues lo que podemos hacer, es incluir dentro de la propia función, también esta parte, y el llc, con lo cual, se haría todo dentro de la función, vamos a tener que escribir menos líneas de código, y simplemente lo que tendríamos que hacer aquí, dentro del touch star, o el collision star, es llamar a la función. ¿Complicado? Pues realmente no lo es, simplemente sería, por un lado hacer esto, por ejemplo, con control x podemos hacerlo, y situarlo aquí, como ahora todo se va a hacer dentro de la propia función, no va a tener que devolvernos nada, sino que ya nos dará un resultado, cuando sea llamada, porque el llc también lo colocamos aquí, por lo tanto, dentro de la propia función, es cuando ya devuelve el saludo al chat. Así que también borramos esta parte, y aquí lo que vamos a poner ahora es llc, sigue siendo un cero, y ahora ya no llamamos a la función, desde luego simplemente ponemos saludo, que es donde va a estar el contenido, por lo tanto, lo hacemos de este modo, y ahora aquí, podemos borrar esta parte, aquí podemos borrar esta parte, y ahora lo único que tenemos que incluir, en cada uno de los dos eventos, es la llamada a la función, que ya lleva a cabo todo, y por lo tanto, ya nos devolverá el saludo completo. Pero ahora veamos más en detalle, que esto, que simplemente cambiaron las líneas, es muy importante entender, como decíamos al principio, la sintaxis, la estructura, del código de programación, que estamos utilizando. Para empezar, en este caso, lo puse yo como no debía, aquí desde luego es saludar, no saludo, porque lo que hacemos es llamar a la función, que se llama así, es un ejemplo de la importancia, de usar nombres significativos, para funciones, variables y demás, aquí saludar, saludo, puede confundir, porque son muy parecidos, aunque son significativos, en los dos casos, dicen lo que hacen, pero aquí desde luego, tenemos que llamar a la función, pero más, aquí, si recuerdas, indicábamos, que iba a devolver, un valor, que es un string, ahora ya no lo devuelve, por lo tanto, aquí tenemos que borrarlo, pero ahora, la función, cuando la llamamos, tampoco le vamos a pasar, simplemente la llamamos, porque todo el contenido, lo que va a hacer, ya se incluye, por lo tanto, tampoco va a pasarsele, ningún parámetro, así que también borramos, esta otra parte, que no se necesita, pero incluso también, la importancia, de la localización, aquí, en minúsculas, como veíamos, era el electolower, nombre, nombre, que era un parámetro, que después se recogía, de lo que aquí teníamos, con el nombre, del avatar, pero ahora, esto se encuentra aquí, y por lo tanto, ahora, donde se encuentra, es en el string, avatar, así que, es lo que tenemos que poner aquí, nombre, pero, tal como está ahora, que ocurre, que si lo dejamos, tal como está, cuando esta función, sea llamada, no va a tener ningún valor, porque el valor recupera, pero más abajo, así que, para que esto funcione, tenemos que, quitarlo de aquí, cortar, y ponerlo antes, esto simplemente, ya digo, lo hacemos, para ver, la importancia, de entender, lo que hace, cada una de las partes, de un código, para poder rápidamente, saber, de dónde tenemos que modificarlo, cómo ponerlo, si no, cosas, como las que acabo de decir ahora, harían que, el script no funcionara, estos scripts, que estamos creando, irán junto con el video tutorial, siempre que, vayamos creando material, se incluirá, si se puede, en este caso, irá como, un archivo de texto, que puedes copiar, y pegar, posteriormente, dentro, de Second Life, lo de copiar, y pegar, ya dijimos, que era una de las formas, de poder utilizar código, pero, no es la que queremos, fundamentalmente, queremos, saber, cómo modificarlo, y cómo crear, también, nuestro propio código, vemos, como ahora nos indica, que no tiene ningún error, y ahora, simplemente, llamando a la función, es la, dentro de la función, donde se lleva a cabo, todo el proceso, y nos devolverá, el saludo, cada vez que la llamemos, en cualquier evento, luego, siguiendo el proceso, observa, estas cosas, que son interesantes, tener un método, para trabajar, estamos trabajando, con temas, que cada vez, tienden a ser, más complejos, y ahora, observa, esto depende, de cada código, de programación, en este caso, es muy importante, entenderlo, ya dijimos, de un principio, que, siempre debemos, hacer los scripts, en el inventario, porque ahora, observa, que aquí tenemos, este código, que ya teníamos, el script, creado de antes, solamente, cambiamos el contenido, pero ahora, dentro del print, si recuerdas, tenemos este script, con el mismo nombre, pero con el contenido anterior, y este lo tenemos, en el inventario, con el mismo nombre, esto quiere decir, que el anterior, lo perdimos, si no tendríamos, que haberlo renombrado, tenemos que haber creado, otro, ya vemos que aquí, no cuenta con la posibilidad, de salvar como, así que, por lo tanto, teníamos que crear, ahora, tenemos el del print, que tiene un contenido, y tenemos este otro, así que ahora, cuando lo, vamos a borrar y ponerlo, pero van a ser distintos, si volvemos, a nuestro print, este contenido, aquí tenemos, observa como este, sigue siendo el script anterior, que vamos a borrar, ya digo que con el video tutorial, irá, porque tengo, otra copia, este justo lo hicimos ahora, para el video tutorial, para grabar, vamos a borrarlo, y ahora en el inventario, el que tenemos, aunque sea con el mismo nombre, tiene el otro contenido, ahora lo abrimos, y aquí lo vemos, con este otro contenido, pero que en cuanto al resultado, debe ser exactamente el mismo, cuando pulsemos, tiene que aparecer el saludo, y cuando el avatar toque, tiene que aparecer también el saludo, como vemos, en los dos casos, el touch star, y el collision star, funcionando los dos, pues me estaba planteando, si seguir, o si dejarlo aquí, lo cierto es que como hemos escrito, mucho código, me imagino que no van a ocupar, demasiados megas, el video tutorial, y como decía, ahora ya vamos a empezar, con ejemplos concretos, de creación de scripts, que será de los que se suelen utilizar, más a menudo, para abrir puertas, que recuerda que vale para puertas de casas, pero también por ejemplo, de armarios, de muchísimas cosas que se crean, en Second Life, así que es un script muy útil, el de dar note cards, que también se usa mucho, y el de teletransportarse, veremos como teletransportarse, dentro de un mismo sim, y también entre distintos sims, el sistema que tiene que ser siempre, en dos pasos, usando el mapa, veremos también como puede hacerse, pero en fin, creo que mejor de momento, lo dejamos aquí, y ya en el siguiente video tutorial, empezaremos viendo, como crear un script, que nos va a permitir, abrir y cerrar una puerta, pero más que eso, hacer también que la puerta, se cierre automáticamente, después de un tiempo, y como podemos hacer una lista, de avatares, que no puedan abrir esa puerta, por ejemplo, yo digo que después haremos otro, para acomodar note cards, y en fin, creo que de cosas muy útiles, que nos valen también, para practicar con el código, será muy pronto, de momento lo dejamos aquí, os habló Aukas, desde Second Life, nos vemos,